Saludos muchachos. Bueno, vamos a echar un ratillo. Vamos a ver aquí una cosilla. Bueno, me habéis visto de sembrar prácticamente de muchas cosas, de la huerta, de diferentes formas, con semillas, con esquejes. Daros cuenta, por ejemplo, aquí tenéis la hierbabuena, que simplemente cortando una puntita de estas que van brotando ahora de la planta que tengo ahí del año pasado, que está forrada, como os la enseñaré, y eso, le machacáis un poquito la punta, la enterráis en la tierra, y simplemente con un poquito de humedad, teniéndola a la sombra, a la luz, pero a la sombra, los primeros días, pues bueno, enraizará y se os llenará todo de hierbabuena, por ejemplo. Aquí tenéis, por ejemplo, incluso del brócoli que tenía el año pasado, bueno, ya de que lo machaque, pues se quedó todo enterrado en la tierra, la removí, le he echado estiércol, en fin, he preparado un poco la tierra antes de sembrar, pero de los brotes que había machacados de por debajo, pues, daros cuenta, como van brotando, ya veréis si luego los dejo de crecer o ya veis que están aquí entre los ajos. Los ajos, como veis, como habéis visto, por ejemplo, con otras plantas, que están sembrados con un ajo, o sea, un diente de ajo, te da para una cabeza de ajos, se trata de eso, de multiplicar. Aquí tenéis, por ejemplo, otra forma en la que podéis, digamos, hacer germinar un ajo, con la puntita del ajo que, por ejemplo, le quitáis, se la quitáis un poquito, digamos, más grande, la dejáis en el platito de agua, como me habéis visto, pero no hace falta algodón, como me habéis visto, por ejemplo, aquí tenéis las plantas de tomate, que aunque las tengo ahí germinadas, como os cuento, simplemente al revolver la tierra, como revuelvo toda la tierra, cojo muchas de las macetas y tal, las remuevo aquí en el suelo, las envuelvo, le echo a toda, ya sabéis, mi cal, mi ceniza, mi estiércol, y las vuelvo a echar en las macetas. Pues entonces, por ejemplo, de las macetas que había de tomates, pues los tomatitos que se quedaban espachurrados, sobre todo los últimos ya de que machaqué las plantas, pues, veis, de esas semillitas, de esos trocitos de tomate, salen plantas de tomate. Eso sucede, incluso, aquí veis, con las patatas, eso es una mata de patata, de un trocito de cáscara de patata, de los que haya enterrado bajo tierra, pues, sale una planta de patata, idéntica a esas que hay ahí, o sea, esos son con cáscara, o sea, no es que sean un trozo de patata, son trozos de cáscara de patata los que enterré ahí, los enterré este invierno, y, bueno, ya veis, estos, pues, me imagino que intentaré llevármelos todos estos trozos, todas estas plantas, me las intentaré llevar allí, donde os digo, allí al campo, a trasplantarlas. Se trata de ir haciendo plantones de todo, para luego trasplantarlos, ya digo, otros años con pocos plantones tenía, pero este año, a ver si, bueno, ya sabéis el tema. Ya os cuento que, como habéis visto, con trozos de patata, sale una patata, pero también esas mismas cáscaras de patata, daros cuenta, que puestas en agua, en un plato, pues, echan raíces también, o sea, son simples cáscaras de patatas. Ya veis que, lo veis el brote ese que hay abajo, o sea, tenéis este, que es el nuevo, pues, esos brotes son brotes de los que sabéis que tienen las patatas, pues, normalmente hay que, hay un poco más daño, digamos, en la patata para la hora de consumirla, pues, acascáis un poco, pero eso no va a brotar, normalmente, eso lo veis, que se queda ahí medio negrito, medio eso, hay alguno, lo veis, ahí hay más, hay alguno que se ha quedado medio blanquecito, quizá brote, pero todas esas cosas negras son esos brotes de ahí. Ya os digo, pero va a echar, que ahí los tenéis, han crecido demasiado, porque ya os digo que como tengo tantas cosas, llevo tantas cosas en marcha, no puedo ir haciendo todos los plantones y hacer todas las cosas, bueno, y pasa como con estas zanahorias, por ejemplo, o con este puerro, o sea, daros cuenta que el puerro, esto es el desperdicio, digamos, del puerro, la raíz que le cortamos al puerro, pues, pues, está en agua, pues, ahí lo tenéis, está brotando un puerro nuevo. Al igual que las zanahorias, estos días estaban más, eh, todo esto verde más, más de punta, pero es que, ya os digo, quizá de, de estar, a ver que le estoy dando al zoom sin darme cuenta, quizá de estar, eh, ahí en, en el sótano, en la oscuridad, pues, bueno, ahí en la cueva, pues, la luz hace que, incluso veis las hojas que están amarillas en lugar de verdes, eh, ya veis el, el puerro que está prácticamente amarillito, en vez de ese verde que podría tener como estos ajos, pero ya os digo que todo depende de la luz, y bueno, muchachos, pues, se trata de eso, de que son innumerables formas de aprovechar, o sea, ya veis el brócoli, y me habéis visto también el año pasado de hacer esquejes de brócoli, con un trocito del brócoli, pues, lo vais clavando en la tierra, como siempre os digo, bien humedito, eh, lo tenéis, eh, en la tierra, y en unos días empezarán a echar raíces y a crecer otra nueva planta de brócoli, o sea, se trata de que no todas las plantas se puede hacer esto, ni todas las plantas de la misma parte de la planta, se trata de ir reconociendo cada, por ejemplo, eh, imaginaros que, por ejemplo, un, un rábano, que es similar a, a, a lo que es la, la zanahoria, pues, se podría aplicar la misma operación, o sea, son, con innumerables plantas con lo que se puede hacer, iremos viendo cada, cada cosilla y cada historia, y bueno, para hacer el plantón, pues, ya sabéis, para que veáis, por ejemplo, aquí voy a poner, voy a poner dos patatas, ya digo, porque luego intentaré llevármelas esta semana, no, intentaré que no se haga muy tarde, ya veis, toda la raíz que tiene, esta la taparé aquí, y esta la taparé aquí, luego las separaré para plantarla, pero ahora, con esto vale, ya veis que aquí me las tengo que apañar, como puedo, conté muchachos, ¿qué queréis que se acorde? aquí, me las tengo que apañar como pueda, vea, aquí tenéis, las patatas, este puerro, por ejemplo, pues no me voy a llevar un puerro allí al campo, así, porque esto se puede sembrar aquí, bueno, pues que crezcáis ya, y esta zanahoria, pues, incluso, si os queréis que tengáis así en casa, pues estas cosas, daros cuenta, la zanahoria tenía todas las raícitas y todo, ya os digo, se ha resentido mucho estos días, estos últimos días, le estaba diciendo, pero, se los cuento, estaba diciendo, a ver si subo, a ver si subo a la terraza y, pero, estas raícitas que tenía, se las han casi secado, ya veremos si no se secan ahora, después de haber echado toda la planta, que daros cuenta, o sea, eso ya eran los culos de una zanahoria de esta, que se compra, el culito ese que se le corta de atrás, pues, y ya veis como he echado el tema, y bueno, muchachos, pues, para muestra un motor, que queréis que os cuente, ya hemos echado un ratillo aquí, con otras cuantas cosillas, y supongo que, de algo nos habrá servido, bueno, venga muchachos, somos uno, soy otro tú.